Bueno, venga, antes de ver lo que sea ya Dano Fini, que por fin ha llegado a lo que sea Solo Worker Global, ya por fin hoy 22 de diciembre, ya la tenemos acá en Tenebris, a ver, según la ya la fabrique yo acá, le puse Wydal, y esto más bien será un primer video tipo mostrando un poco cómo es Dano, el comienzo del personaje y todo, o sea, poco más la verdad. Bueno, al final me salté el tutorial nomás porque bueno, ya lo había hecho en Corea y también ahí ya subí videos de cómo es la animación principal de Dano, del comienzo, etc. Ay, cabrón, están llenos de danas, ¿no? Me da curiosidad en los trajes que le han agregado. ¿Qué trajes viene? Porque ya tenía unos en Corea. ¿Estos son trajes o qué es esto? Ay, no me gusta ninguno, eh. El de The Side tal vez. Pero es que el de The Side siempre es lo mismo con el de The Side porque es como, bro, ya te lo van a dar gratis, ¿para qué no? No es tan tan caro igual, eh. De 1500. Ah, claro, es que este tiene los efectos, ¿no? Ah, no, tiene con el cabello y toda esa madre. El de The Side me gusta blanco. Así me gusta como se ve, pero claro, es lo típico. Compradme el, eh, ¿cómo se dice? El color de pelo. Eh, estos son los ojos, ¿no? No han agregado otros ojos de momento. Color de la piel, no. La foto también tengo que comprarme una. Tengo ganas de meterle caña a la dana, o sea, de meterle caña en jugar, ¿no? Bueno, pero es que no, no encuentro nada ahora, o sea, no, no, nada me llama la atención, por así. A ver los pelos. Tiene este, 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 este. Este me gusta, este me gusta mucho. Sí, más que este, este me gusta mucho. Estí igual y se queda. Pero me gustaría que hubiesen puesto más costumes, o sea, no, no, no sé qué otros trajes tenían en mente, pero este, bueno, es que este también no está mal, pero a mí no me gusta nada, o sea, a mí no me gusta nada. Este me gusta, pero comprar el de Z cuando te lo pueden dar gratis, como, bro. Dios mío, lo del Solwalker, que era increíble, ¿no? Ey, el de Beto School no está tan mal, ¿eh? Con las tijeras así. Este está bonito, la verdad, dentro de todo. Porque otro, la verdad, este es el de Z, ¿no? O sea, no, del Advancement, pero también te lo dan gratis, boludo. Me estoy por comprar este de última, ¿sabes? Ay, no sé, ya veré. Vamos a ver con esto. Acá te suben directamente al nivel 57. Creo que me olvidé de colocar las skills, o de mejorarlas, pero no las coloqué, efectivamente. Ay, necesito una build de esto, boludo. Y lo peor es que no se sabe, no me sé las skills. Esto es aéreo, ¿no? A ver, ¿no? Ay, qué feo. Si yo bailo, boludo. Es que mira, 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 no, 600, whatafuck. Whatafuck, 500, ¿qué pasa con el lag, whatafuck? Macho, 600 de ping. ¿Por qué tengo tanto lag? No sé muy bien cómo funciona todavía la dana esta. ¿De la ultimate? Bien. Bien. Sigo teniendo lag, tristemente, pero bueno, me da igual, ¿no? Ya fue ya. Gigi. Ultimate, boom. También creo que me falta usar las armas, lol. Ah, esto era el fantasma, eh. Que eso creo que tiene trucos de dejar el fantasma en zona, algo así, no sé cómo es. Pum. Ay, qué pelotón. Estaba en India, boludo. Ay, Dios santo, con razón tenía tanto lag. Bueno, sigo teniendo lag, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Creo que, a ver, no hacía mucho daño también por el hecho de que no tenía. Ah, esto es lo del evento, ¿viste? Que hay eventos bastante nuevos. A ver, espera, esto yo tengo. Tengo que comprar esto, ¿eh? Se ha hecho muy accesible el juego para gente nueva, eh. Eso estoy viendo, para gente nueva. Bueno, más si sos dana. Si usas dana, la verdad, lo tenés regalado. Claro, me faltaba el lado, me estaba con un arma de nivel 1. Esto es para un Akashic, ¿no? Acá siempre recogía este, pero bueno, lo voy a recoger igual. Yo también no creo que lo usé, maldito. Ah, esto, los pendientes. ¿Qué es esto? Ropita. Ah. Pum. Ah, ¿y esto? Ah, este es para mi cuarto que no uso, no usa nadie. Tengo que sacar acá una esfera que me habían dicho que te dan una esfera que yo estoy medio desactualizado. Y te dan una esfera que te dan una stats. Pero eso es muy endgame todavía, ¿no? O sea, pero claro, digo, en mi otro personaje total, creo que se puede compartir entre personajes. Acá tengo que hacer esto y es comprado. Más, sí, una C. Puedo comprar esto y vamos abriendo acá espacios. Bien, con eso estará bien por ahora, creo yo. Debería te daré las cartas y los broches y toda la madre, ya sé. Pero, bueno, para traje, en realidad es que no sé cómo este traje no tiene broches abiertos, ¿no? Qué cabrón. ¿Y cómo carajo hago? Ninguno me da un die, ¿no? Que quiero die. No. Qué triste cómo va a estar muy pay to win este juego, ¿eh? Creo yo. No me gusta ningún traje de los que hay, boludo. Salvo este. 1,50. O sea, en dos minutos, boludo. Ay, Dios mío. Es que Dana es muy... Pues yo también tengo la duda de qué van a hacer con la chica esta, con Naran. En Wenoch, que se dice también. ¿Cómo van a... ¿En qué nivel va a empezar? Si va a empezar a un nivel más alto. Yo, a mi opinión, sería mejor que empiece en un nivel como que más bajo, tal vez, ¿no? Para disfrutar un poco el juego y el leveleo al fin y al cabo. Si no, ya qué sentido tiene, ¿no? Ah, eso recorre todo. Mira qué guapo. Está mal Dana. Ah, ya. La bacteria. A ver. Acá creo que había un bug que era... Si te quedaba acá, aparecían acá. Ahí está. ¿Por qué no aparecen todos? Tengo muchas ganas de saber cómo va a ser en noche, ¿eh? Este ataque está muy guapo. Bien. ¿Y esto qué hace? Pum. Está guapo. Me gusta Dana, ¿eh? O sea, me gusta el personaje, joder. Es que, Dios mío. También lo de Soulwalker, hermano, son menos disimulados. Ojalá ya pongan un personaje masculino, ¿eh? Ya hace falta de hace mucho tiempo, la verdad. Un Raban estaría muy guapo. Un Raban o una Xion. ¿Sabes cómo? Este es guapísimo, boludo. Raban o una Xion, boludo. Bien. 51. Bueno, yo creo que lo dejaré acá. Estos son los primeros pasitos que estoy mostrando con Dana. Que ya está lista en el software, digamos, por así decirlo. Y probablemente te hagan más videos. Tal vez no sé si un directo. O sea, puede que haga directo. Tranquilamente subiéndola. Porque hay que subir mucho. Tengo que sacar el design. Tengo que sacar el advancement. Bla, bla, bla. Y puede que hasta hacer guías, ¿no? Hablo con alguien que sepa bien de Dana. Y nos hacemos una buena guía, ¿no? Y bueno, eso sería todo de momento. Ya está Dana en el global. Así que ya todos podemos levelearla. Ya todos pueden hacerla. Sacarla. Etcétera. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos la siguiente. Chao, chao.